Bueno, mi nombre es Sandra Altamirano, soy docente del Instituto 118 de Información Técnica. Doy materias primas y nutrición en la carrera de Técnico Superior de Servicios Astronómicos. Lo que nos motivó a venir es que justamente como vemos, materias primas y desde la nutrición, las materias primas más ricas son las que están más cerca de la energía de la Tierra y del Sol. Entonces, vemos lo que es el cultivo, la huelta orgánica y el reciclado de los desechos orgánicos también. Y otra cosa que nos motivó fue el interiorizarnos sobre los cultivos y el uso de los frutos de los cultivos de las plantas nativas. Así que bueno, la visita nos pareció muy enriquecedora, muy interesante, muy buena la propuesta, bien organizada. Lo disfrutamos muchísimo, nos enteramos de cosas que no sabíamos. Así que bueno, nos vamos muy contentos y también con el compromiso de seguir aportando en proyectos sobre la utilización justamente del fruto de plantas nativas en la cocina. Gracias. 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 Gracias.